Hola, ¿qué tienes ahí? ¿Es el muñeco a escala de McTaylor? Agotado, me he decantado por un osito de peluche. Y hablando de ositos de peluche, McTaylor, vamos, no podemos llegar tarde al cumpleaños. Hola. Hola, tú debes de ser Christine, sí, soy yo. Hola, encantado. Hola, Adam. Hola. Soy Don Hawks. Hola. Don Flack. Hola. Hola. Supongo que me he pasado un poco. Vaya, mi cumple es el mes que viene y tú y Mc estáis invitados. Espero que las construcciones y las princesas le gusten. Oh, Mc se lo va a pasar de maravilla. ¿De maravilla con qué? Broma privada. Cuando lleves más tiempo en el grupo te la contaremos. Adam, ¿puedes sujetarlo un segundo? Ahora bajamos. ¿Y esto por qué? Porque tenía ganas. Porque tú haces que tenga ganas. Al dejarme entrar en tu mundo, me has cambiado la vida. No hago más que sonreír. Y no dejo de pensar en ti. Durante mucho tiempo, este lugar y estos chicos han sido mi mundo. Me han ayudado en momentos difíciles. Ahora te tengo a ti.